Muy bienvenido a todo el mundo Como se extrañaba el laser del estadio de Sacramento Por fin pudimos volver a usar este video Que placer, yo soy Nicolandi, está conmigo Ignacio, Pablo, Barrón Para charlar un poco de la primera noche de postemporada Podemos decir, porque arrancó el play-in y no defraudaron los partidos Nachi, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien Gracias por habernos acompañado ayer por la noche en Playback Que fue una velada récord Nico, superando las 100 personas Así que esto sigue hoy a las 8 de la noche Vamos a continuar con el play-in del este Gracias por bancarnos, gracias por acompañarnos Si no saben qué es Playback, les contamos rápidamente Es básicamente meterse en esta página que les dejamos acá De manera gratuita Y se hacen una cuenta, se suscriben al canal Ahí van a tener la posibilidad de ver NBA gratis en vivo ¿Cómo es esto? Tenemos 20 pulseras VIP para quienes no tienen acceso al League Pass Y se las podemos entregar para que ustedes compartan el encuentro con nosotros Claro, viendo el partido, se entiende, viendo la acción Es demencial Exactamente, he dicho esto y contestándote la pregunta Creo que además de lo que fue el playback en sí La pasamos muy bien, los partidos estuvieron muy buenos Estuvieron a la altura Y si bien no terminamos Sacramento-Golden State streameando Obviamente había que ver el final Para saber qué pasaba Y para hablar de esto que fue uno de los golpes mediáticos deportivos Más importantes de la semana Que es el cierre de Golden State Muy pero muy temprano en la post temporada Sí, ayer me preguntabas Nachi en Playback Si era el fin de una dinastía Y me parece que ahí en Playback con el tono socarrón Que hay entre el chat y nosotros Y que era muy tarde cuando me hiciste la pregunta Creo que me pareció mejor Pensarlo un poquito más Y venir acá con vos Charlarlo Intercambiar ideas Opiniones Ir también a los libros ¿Cómo terminaron las últimas dinastías de la NBA? Para saber si existe un momento exacto En donde se le da fin Bueno, te adelanto que a veces sí A veces no Pero empiezo preguntándote yo a vos El partido de Sacramento contra Golden State ¿Termina una dinastía para vos? ¿O todavía no se puede aseverar? Siento que es el fin de algo Siento que es un barajar y dar de nuevo De parte de Golden State Pero todavía hay muchas cosas Para dirimir acerca del futuro De los intérpretes Que a fin de cuenta Forman parte de esta dinastía Después del partido Draymond Green dijo No me imagino Jugando Sin Clay Thompson Es decir, sin al lado de Clay O de Steph Curry Al cierre inmediato del encuentro Veíamos esto, Nico Sí Un momento que Clay Thompson Le regala a todo aquel productor Que tenga ganas de hacer un documental Sobre su carrera, ¿no? No está en la cancha de Golden State Es decir, no entendemos bien para qué Hizo esto Se para antes de la salida Busca a los hinchas sueltos Que debía haber de Golden State En la cancha Mira a su alrededor Trata de absorber Esa energía y ese aplauso De lo que pudo ser Su último partido Con la camiseta De los Warriors Si esta imagen Hubiera sido En el estadio de Golden State Me parece que tendría Muchísimo más valor Y sentido Siendo en el estadio de Sacramento Me pareció Algo raro La decisión de Clay De frenarse ahí en ese momento Pero volvamos Con tu Con tu exposición Sobre el tema de Dinastía Porque obviamente Clay Es quizás El factor Que puede derivar En que se termine O no Es que justamente Le di play al video De Nico Porque era el conector perfecto Me llevó una sensación Bastante oscura Este video Que es Algo que no pensé Que iba a decir De ayer Hacia hoy Me hizo pensar En un potencial retiro De Clay Thompson En decir Quizás Esto fue suficiente Tal vez No estoy para más Pero Si querés Lo podemos ilustrar Con datos Porque A fin de cuentas El básquet Y el deporte profesional Lo hacen La economía Y el dinero El bill metal Y vos decías Que Clay Es uno de los factores principales Y Uno de los factores principales Es por esto Porque Clay Thompson Finaliza su contrato profesional Con Gold State Al cierre de esta temporada Que ya ocurrió Y después Como vemos al resto Hay muchísimo dinero invertido En Steph Curry Muchísimo dinero Y aquí hay algo Con asterisco Que no está marcado en la placa Que es la situación de Chris Paul Chris Paul Finaliza un vínculo De 30.8 millones de dólares Y Se viene Uno de 30 millones Pero que pasa No está garantizado esto Después Sueltas Quedan las situaciones De Andrew Wiggins Y de Draymond Green Que tienen contratos asegurados Hasta la 25-26 Y para la 26-27 De Nico Solamente Cuatro jugadores Están asegurados Dentro de los libros De Golden State Obviamente esto cambiará Si hay algún traspaso Por medio Wiggins Que tiene Player Option Draymond Green Brandon Potsiemsky Que tiene Team Option Y Terrence Trace Jackson Davis Seguramente esto Se hable todo el verano Nachi Porque no va a tener Una resolución rápida Ni corta Ni mucho menos Obviamente Esos tres factores O focos más importantes Son Clay Chris Paul Que no tienen contrato garantizado Y ya sabemos Que Golden State Es bastante ocurrente Y creativo Con el tema de los salarios Así que van a poder Hacer algo con ese dinero Seguramente mejor Que pagárselo a Chris Paul Que no funcionó Y lo de Wiggins Me parece que quizás Es lo más importante De todo En cuanto a lo económico Lo más difícil De tratar Y de trabajar Porque lo de Clay Thompson Nachi Vuelvo para atrás Al tema de las dinastías No quisiera salirme de ahí Por un ratito Dale Es Me parece que Tiene un camino Mucho más fácil Del que la gente supone Porque Clay Ya dio a entender Que está dispuesto A bajarse el salario Para seguir en Golden State Kerr Dijo en conferencia de prensa Lo quiero en el equipo Tiene por lo menos Dos años más De ser un jugador muy importante Yo considero Que sigue siendo Un jugador muy importante Y de valor Más allá de que No va a ser nunca El defensor que Supimos ver Pero me parece a mí Que todavía tiene Mucho valor en equipos Como Orlando Me parece que sería Un gran baluarte En Orlando Y también en Dallas Lo veo muy Pero muy sólido A Clay Para ser un tirador Un spot up shooter En Dallas Y quizás salir Desde el banco O tener otro tipo de rol Ya no 32 minutos Ya no Las asignaciones De las defensas principales Pero me parece Que puede tener valor En otras franquicias Y no debe estar considerando Yo no estoy de acuerdo En el tema De la consideración Del retiro Salvo que sea algo Que para él Sea muy pesado De manejar Tener que cambiar De escenario Después de todo Lo que pasó Con estos muchachos Bueno Decime lo que tenés Gana de decirme Y tengo una pregunta Que me encantaría Saber tu respuesta Después El video me llevó A ser un lugar oscuro Porque creo que Clay Thompson No está para el retiro No está para el retiro Obviamente Mermó su producción Deportiva A propósito De que tuvo Lesiones muy duras Muy complicadas Clay Thompson Muy Se sobrepuso A esta situación Y la realidad Es que los años Como decimos siempre Salvo para Lebrón Para todos siempre Entonces De alguna manera Hay que ser Un poco más Simpático Con esta situación Todos vamos a caer Con la fácil Que es esta Tipo 32 minutos 0 puntos 0 de 10 de campo 0 de 6 de triple 4 rebotes Y una asistencia Obviamente La planilla de Clay En la noche de ayer Junto con la de varios De sus compañeros Fue muy mala Ahora bien ¿Es Clay El responsable De la destrucción De una dinastía? Y creo que no Nico Creo que no Lo que si te puedo decir Es que la dinastía Cambia Cambia Y este es un momento Determinante Para un general manager Como Mike Duglivi Jr Que tiene que hacerse cargo De decisiones pesadas Que no se había hecho cargo De decisiones pesadas En la post temporada anterior Y que devino En estos problemas Un equipo Que está Entrado en años Con un core Que se va debilitando Con el paso del tiempo Y que me parece Que tiene que entender Que los roles cambian Entonces Para mí Y contestándote la pregunta La dinastía Creo que no se termina Pero sí o sí Tiene que cambiar Si es que Hay algún Atisbo De salvarla La pregunta Te la voy a Te la voy a mutar ¿Hay dinastía Sin Clay? ¿Continúa La dinastía Sin Clay? ¿Con Clay retirado O con Clay En otro equipo? Da igual ¿Qué sé yo? Vamos a suponer Que Clay No renueva ¿No? Se va a otro equipo O decide retirarse Y Steph y Draymond El año que viene Llevan a Golden State A la final Porque con esa plata Pudieron traer A un jugadorazo Porque van a tener Un pick de lotería Porque tienen Para traidar a Wins Vamos a suponer Que arman algo Muy bueno Y llegan a la final El año que viene ¿Se considera parte De la dinastía? Aunque no esté Clay Creo que no Nico Yo creo que sí Yo creo que sí Porque me parece Que la dinastía Son Kerr Kerry Draymond Y los que vengan Ahora está Clay Si no está Clay Será otro Clay supo ser El cuarto en importancia En este equipo Cuando estaba Kevin Durant Entonces no veo Por qué Deberíamos bajarle La persiana Porque él no esté Sí pero Fue un jugador Del riñón De Golden State Que nunca salió Del equipo Que fue drafteado Por el equipo Y fue campeón En todas las ediciones Con lo cual Creo que sí La dinastía Cambia Pasaría a ser Otro equipo Que está perfecto También No se le resta El valor Dinastía sí Dinastía no Sino que simplemente Pasa a ser diferente Creo que sí Es dinastía Esta trifecta De talentos Con Kerry Con Draymond Green Y con Clay Thompson El tema Kerr Lo dejo aparte Porque Kerr Lo intentó Creo que Kerr Y Kerry Fueron los que más Lo intentaron Este año Con cambios De rotaciones Castigando Jugadores Cuando Se les iba A la lengua larga Como Acuminga Intentando Contener problemas Como con lo de Draymond Green Compartimentando situaciones Entonces me parece que Intentarlo Intentaron Simplemente No fue suficiente Sí Hablando de la De la front office También Que decíamos que Tiene algunas decisiones Difíciles que tomar Yo dije recién Que la de Clay Thompson Me parece la más fácil Para mí Porque creo que La front office Puede quedar Bien con la gente Bien con Clay Bien con los compañeros De Clay Que lo quieren en el equipo Ofreciéndole un contrato De dos años Por 20 millones de dólares Por año Sería recortárselo Más o menos A la mitad Yo creo que para Clay Está más que bien No hace falta Que se lo baje Mucho más Me parece que Que le daría también Aire económico Al equipo Para tratar de contratar Otro tipo de jugadores Que claramente Necesita a Golden State Con más explosión Con más velocidad Con más potencia Los vimos ayer Ser sobrepasados Por sacramento En un montón De estos aspectos En casi todos De estos aspectos Y eso está Muy a la vista Ya no hay que ser Un especialista Ni mucho menos Para darse cuenta Cuáles son las falencias De Golden State Que necesita Dos o tres jugadores Y para mí Te repito La dinastía Es Kerry Primero Después Kerr y Draymond Y después Bueno obviamente Junto con Clay Pero me parece Que sin Clay La dinastía continúa Y te propongo Rememorar un poco Cómo terminaron Las dinastías Porque yo te hice Esa pregunta Para ver qué opinabas Porque yo estuve leyendo Cómo terminaron Las últimas dinastías Y noté algo No tengo No tengo un antecedente En los últimos 30 años O 40 Si querés De una dinastía Que haya mutado Y haya seguido ¿Entendés? Es como que las dinastías Tuvieron un final Sea en un partido En particular O en un cierre De temporada En particular O no Pero lo que no hubo Es una mutación Que les haya permitido Continuar Vamos a los ejemplos Si querés Desde el principio A ver qué opinás Si queremos meter Al Boston De Larry Bird Bueno Esa dinastía Se va Se va Difuminando Con los años Por las distintas lesiones Bird no se podía Mantener En cancha McHale tampoco Envejeció mal Ese equipo Pero no hay Un momento Una derrota Un punto Exacto En donde En donde haya terminado Y no sé si Bueno Sí Creo que sí Estarás de acuerdo Esa dinastía Podría haber tenido Alain Bayas El pick número uno Del draft Que fallece Antes de debutar Y podría haber mutado Pero bueno En definitiva No sucedió No pasó No pasó La siguiente es El showtime Envejece mal Bueno vamos con El showtime El showtime Sí tiene una fecha Exacta De De vencimiento Que es El día en el que Magic Johnson Cuenta públicamente Que contrajo El virus del HIV Porque Los Lakers Venían de ser Finalistas de la NBA Es decir Estaban grandes Ya no estaba Karim Pero esos Lakers Estaban firmes Eran los mejores del oeste Todavía Si bien había equipos Que estaban creciendo Y que obviamente Le iban a plantar Banderas en el oeste Estaban Activos Después viene La de San Antonio Nico Sí En el medio tenés A los Bad Boys Si los querés considerar Dinastía Dos títulos Para finales Series buenas Esa dinastía La termina Jordan Claramente La termina deportivamente La termina deportivamente Jordan Hay fuga de talentos De parte de Detroit Justamente Con Chicago Siendo específico Con el tema Rodman Eso fue mucho más adelante Lo de Rodman O sea Rodman se va de Detroit Pero recién llega en el 96 A Chicago Se va Rodman Se va Limear Se va Mahorn Se va a Thomas En el medio Queda solo Yoko Dumas Ahí no podemos hablar De dinastía Pero ya habían perdido El poder también En el este Tenemos a los Bulls Ahí está Ese es también Retiro de Jordan No hay mucho más Que debatir Si A ver Retiro de Jordan Y la que siempre está Que es El tema económico También El tema económico Me parece La salida de Scottie Pippen No es menor A propósito Lo debe haber visto Casi todo el público Que nos consume Pero en Last Dance Está bastante bien graficado El contrato Por muchos años Por mucho tiempo A la baja Pre acuerdo Comercial con la televisión De parte de los Bulls Y después Bueno Obviamente Pippen Termina eligiendo Portland Para básicamente Cobrar el dinero Que tenía que cobrar Obviamente Ya Mucho más entrado en años Y con Desarmando Un Chicago Que se estaba Desmembrando Obviamente sin Jordan Ahí tenés Un gran ejemplo De una dinastía Que es una persona Porque cuando se retiró En el medio Chicago no pudo Alcanzar ni siquiera Las finales de conferencia Y después Cuando otra vez Jordan se vuelve a retirar El equipo queda Completamente desmembrado Ahí sí Se van todos Y cambia Pero el del 94 Y 95 Fue el mismo equipo Sin Jordan No pudo conseguir nada Obviamente Tampoco estaba Horas Grant Para alguno Que seguramente Me va a retar En los comentarios La siguiente que tengo Anotada Es la de Jack y Kobe Que esta sí Tiene algún factor Si querés Como extra deportivo Jack y Kobe No tenían buena relación En algún momento Se tuvo que optar Entre uno y otro La final de 2004 Es un punto clave De inflexión Obviamente que Las lesiones hicieron Que Jack no pudo Estar a la altura Había venido Malone Había venido Peyton No pudieron ganar Y creo que también La acusación de Kobe Tuvo algo que ver En el mal clima De vestuario Pero ahí tenés Si querés la primera Que es por falta de química Si, válido Válido Esa es 100% por falta de química Y ahora Vamos a San Antonio Vamos a San Antonio Que puede haber algo De falta de química también Porque Kawhi Es uno de los responsables De que esta dinastía Se destruya Esta podría haber sido Una dinastía Que podría haber mutado Porque Si bien se retira Duncan Me parece que Kawhi Es un jugador franquicia Importante y ganador Ya lo había demostrado En 2014 Y todavía tenía Esa parque de mano Y Robinson antes Y Robinson antes Robinson mucho antes Mucho antes Y bueno pero Robinson arranca Si Sigue Duncan Con Duncan Se suma a Tony O sea La dinastía es Duncan Básicamente Bueno pero digo Si la dinastía es Duncan Pero también es todo lo demás Por eso Volviendo al tema Golden State Es todo lo demás Si son mil factores Son mil factores Porque hay un montón De jugadores Que no estuvieron a la altura Hay una Flexibilidad económica Que Golden State No tuvo Y me parece que Quede ese momento Tomar decisiones Y volviendo al tema Y para ser bien claro Y que no se me malinterprete En el video Creo que Creo y quiero Que Klay Thompson Siga jugando al básquet Eso punto número uno Creo y quiero Que juegue En Golden State Warriors Creo y quiero Que lo haga A la baja Es decir Que entienda Las limitaciones Del caso Que creo que Con el pasar Del tiempo Y un montón De declaraciones Que dio este año Se dio cuenta Que básicamente Ya no estaba A la altura De lo que es Entonces Un Klay Thompson Desde la banca Cobrando 12 millones de dólares Por año Yo voy un poquito Más abajo De los 20 Que planteas vos Me parece Que estaría perfecto Dicho esto Tenés otro tema Que podés solucionar Mucho más fácil Y con En el que No hay desapego Prácticamente Y es el tema De Chris Paul Nico Sí Porque ahí Lo podemos conectar Con esos 30 millones De dólares Que se pueden cortar Rápidamente Voy a agregarte Un par de cosas Del perfil De Chris Paul Que estoy seguro Que mucha gente No conoce Y que me parece Que está bueno A ver Para agregar El costado humano A este tipo de situaciones Cuando estamos hablando Tanto de De lo económico Y lo deportivo Chris Paul Hace 5 años Que no vive con la familia La casa de Chris Paul Está en Los Ángeles Conforme se fue mudando Él siempre rebotaba Este año en particular Fue el año que más veces Vio a la familia Desde que se fue De los Clippers ¿Por qué pasa esto? Porque la cultura Que hay en Golden State Warriors Le permite Compartir tiempo Que otras franquicias No le permitirían compartir Ejemplo Lo dejan viajar En el avión Con el equipo Lo dejan estar En el training facility Las sillas y vueltas Son mucho más fáciles De manera logística Por ser San Francisco Son dos cosas importantes Estas No son boludeces O sea Parece que estoy De un chiquitaje Y hubo Rispideces Históricas Entre Chris Paul Y Draymond Green Por citarte Un ejemplo Bien cabal En las series De Houston Contra Golden State Es decir Estos tipos No se llevaban bien En la previa Y desarrollaron Una química Que esto no lo digo yo Lo dice Chris Paul Era muy buena Dijo Las mejores personas Que conocí Fueron Kerry Y fueron Draymond Green Pero nunca Pensé Llevarme la sorpresa Que me llevé Con Clay Thompson Dicho esto Y cada palabra Tiene su significado También Es Chris Paul No tiene drama En seguir en Golden State Falta un mes Para que cumpla 39 años Pero tiene que entender También que Chris Paul Ya no es El base titular De 31 32 minutos Por temporada Y tiene que cobrar Mucho menos dinero Si si Ya sabe que no vale 30 millones No es el contrato Creo que lo supo Desde que lo firmó Este año No va a ser De 30 millones No sabemos De cuánto va a ser O cuánto es justo Pero sea en Golden State O sea en otro lado Si es que Steve Kerr Y la front office Consideran que Que sirvió Que valió la pena Que hubo química O que aporta Yo creo que si Nada más que no A un nivel de campeonato Pero Obviamente El dueño de Golden State Debe mirar a los ojos A Mike Danlevy El GM Y le debe decir Maestro Tenemos el plantel Más caro de la NBA Y somos los décimos Del oeste Que hacemos Y se tendrán que sentar Largo y tendido A ver por qué Golden State Tuvo estas estadísticas Contra un Sacramento Que nos arruinó El La Digamos El vaticinio ayer Los dos íbamos con Golden State Y Sacramento Entró con otra energía Entró muy decidido a ganar Entró con un Kegan Murray Que tuvo una noche inolvidable 32 puntos para él Después de una serie En la que había sido Criticado En su año de rookie Quizás injustamente Muy joven Pero después de tener Una muy buena temporada Flaqueó en playoffs Y le cayeron un poquito Se tomó el verano en serio Entrenó muy duro Con Deano Fox Y acá están los resultados Nachi que para mí Se ven Más que nada En dos categorías En los rebotes ofensivos 15 contra 8 Y de esos 15 Resultaron 25 puntos Para Sacramento Y después Y después las pérdidas Y después las pérdidas 8 contra 16 Intentar anular a Steph Curry Y bajo mil mil de visión Creo que lo logró Anular Para que se Interprete de manera correcta No es cancelar Y que haga cero puntos Como pasó con lo de Clay Sino que Curry no te meta 40 Porque en un partido como este Curry te puede meter 40, 45 puntos Porque tiene la capacidad De hacerlo Y creo que lo hizo Muy pero muy bien El silver lining Que me queda a mí De todo esto Es que Yo pensaba Que ganaba Golden State Pero le dejaba Mi fichita A Domanta Sabonis Y al juego interno Algo que sufrió Muchísimo Golden State En la noche Ayer Básicamente Doble doble Del lituano 16 y 12 Así que Muy pero muy bien Para Domás Sboanes Partidazo de Sacramento Que se da una oportunidad más Este viernes va a jugar Contra los Pelicans Para ver Quién ingresa En un mano a mano A jugar contra Oklahoma El número uno Del oeste Y si de Pelicans hablamos Nachi No sé si te quedó algo Del otro partido No me quiero ir Si tenés algo Vamos con este partido Que también Va en contra De mi De mi vaticinio Que había sido Que los Pelicans Ganaban En este no me siento Tan mal Porque realmente Creo que el análisis Estuvo bien Y el vaticinio Estuvo mal Zion Williamson Tuvo el mejor partido De su carrera En un escenario importante 40 Tengo anotado 40 11 y 5 La máxima de carrera Era 43 Pero termina Faltando 3-30 Con esta jugada Una jugada En isolation En aclarado En donde va Contra Lebron Después con Anthony Davis Y cuando cae Inmediatamente Siente un dolor Mira al banco Les hace así Y después Tira una toalla Se va al vestuario Y dicen Quienes lo vieron Que salió Caminando perfecto Sin ninguna Sin muletas Sin ninguna venda Sin nada Lo que parece ser Un Una distensión De lo que llamamos siempre Hamstring Tendón de la corva Que tiene muchísimos músculos Así que después Es lo mismo que tiene Janice Por ejemplo Nada más que Cada uno De esos músculos Tiene un nombre Que cuando se da la lesión Todavía no se sabe Cuál es En el tema de Janice Es el solio Acá todavía no se sabe Exacto Bueno Todo esto Hace que El duelo Entre Sacramento Kings Y New Orleans Pelicans Que va a ser el viernes A las 10 y media de la noche Tenga Un morbo Un poquito más marcado Entendiendo que ahora Sacramento Está enrachado Que acaba de bajar Un equipo Súper importante Y que Pelicans Tiene que lidiar Con esto Estas fueron un poquito Las estadísticas Del encuentro Que hicimos ayer en Prima Que fue un partidazo Un partidazo realmente Porque hubo momentos En los que pensé Que Pelicans Podía dar la sorpresa Muy mala pata De Simon Williamson Que básicamente Es perseguido Por este tipo de situaciones Pero Como decías vos Y no me quiero repetir Fue el mejor partido De la carrera En un escenario importante Contra un rival importante Lo decía Lebron Después del encuentro Es un talento Generacional Y es solo cuestión de tiempo Para que podamos disfrutarlo Mucho Pero mucho más Acá hay un par de stats Que así como a vos Te gustó remarcar Lo de Las pérdidas Y los rebotes En el otro lado Me parece que acá Los puntos en la pintura Es algo de lo que charlamos Muchísimo ayer Y los tiros libres Que no figuran en esta placa También fueron factor Los puntos en la pintura Para los Pelicans Y los tiros libres Para los Lakers Si Si queremos analizar Un poquito más El partido Tenemos que decir Que lo noté A Lebron Que obviamente Si no lo pudiste ver Es de lo que querés escuchar Me imagino Lo noté a Lebron Muy concentrado En ganar Utilizó Durante bastantes Tiempo Del partido La misma táctica Que había hecho En el in-season tournament Darle el tiro A Zion Defenderlo Desde un poquito más atrás Y después de a dos Tratar de frenarlo Bueno eso no funcionó Zion esta vez No se quedó Con esos tiros Salvo en un par de ocasiones Nada más En donde era muy evidente Iba al choque Conseguía el espacio En el aire Y terminaba O con un 2 y 1 O con el doble Yéndose contento Para el otro lado Anthony Davis Estuvo tres cuartos Muy tranquilos Y termina para mi gusto Ganando el partido Con un rebote ofensivo Que en verdad No se si cuenta Como rebote ofensivo No toca aro El tiro de Lebron Agarra la pelota De aire Y le hacen una falta Va a la línea Y convierte los dos Logrando la ventaja De cuatro Y después también D'Angelo Russell Que tuvo algún que otro Momento caliente En el partido Pero termina con una daga Tremenda En la cara del banco De New Orleans Diciéndoles de todo Y mandándosela a guardar Básicamente Pero Nachi Tenemos que hablar De algo Que vamos a ver Que pasa el viernes Porque Brandon Ingram No jugó Los últimos siete minutos Y medio de partido ¿Qué explicación Le encontrás a eso? Evidentemente Bueno lo decías un poco Ayer Y creo que tenés razón Así que El crédito es tuyo Brandon Ingram No está bien físicamente No había estado presente En los últimos partidos Me parece que Lo fuerzan En los últimos duelos De temporada Lo fuerzan acá El gesto Era bastante a gusto De parte del Ex Baby Laker La realidad es que Jugó 25 minutos Nada más 5 más Que yo nos balanceó Unas 5, 10 y 11 minutos Menos que El resto de sus compañeros Titulares No estuvo en la chiquita No definió Me parece que esto Fue por diseño Fue por elección Brandon Ingram No está bien físicamente Y es por eso que No jugó En un momento Muy pero muy caliente Del partido En donde Hay que destacarlo Y hay que reconocerlo Además de lo que hizo Zion José Alvarado Tuvo un gran partido Un gran partido De Nacido en Brooklyn Como bien me corrigían ayer Pero que jugó para Puerto Rico Porque si bien uno dice Che bueno 10 puntos 2 rebotes Y 7 asistencias No importa No es tanto Bueno pero acá Es donde la planilla Se tiene que tirar un poco A la basura Y donde tenés que valorar El Ímpetu La energía Lo que contagió En alinear Un Base habitual Un base natural Con un jugador Como Zion Williamson Poderle dar Un pase a boca a jarro Debajo del aro Eso me pareció Bastante importante Así que Me parece que en el debe Queda Si llama Colum Por la calidad de jugador que es Me parece que no estuvo de altura Y No mucho más El resto de los jugadores Creo que Hicieron lo que podían Y creo que no mucho más Si Lo decía y es llamativo Venía de un tremendo mes Macollum En cuanto a números Y a importancia en el equipo Es un veterano Tuvo buenas campañas Con los pelicas Pero Creo yo que Willy Green Termina viendo Que Macollum estaba con pérdidas Que no estaba seguro Que no estaba cerrando bien Las jugadas Y termina optando por un Alvarado Que si bien hace pocos puntos Creo que importa mucho El momento en el que los hace Porque mete un par de triples Espectaculares Impresionantes E importantes Y le da también Un par de asistencias Clave a jugadores Que levantaron el estadio En ese momento En el momento más caliente Creo que es la última jugada Antes de que Zion salga Que consigue un doble O le hacen una falta Y consigue el doble Y la gente se vuelve loca Yo dije acá Es donde se ven los pingos Porque un cierre de partido Para Zion En un escenario tan importante Por primera vez Y contra Más experimentado Que Lebron y Anthony Davis Jugando juntos En estos momentos No hay demasiado Para encontrarte en un play-in Creo que se hubiera visto Algo muy interesante Que ayer decíamos Queda con un asterisco Y no No queda con un asterisco Cerró muy bien Los Ángeles Y los Pelicans Sin Ingram Ahí voy con vos Perdón A mí me parece que sin Ingram Vos perdés la posibilidad De tener un jugador Que es una amenaza múltiple Creo que con Trey Murphy Con Herb Jones Que estuvo cargo de faltas Todo el partido O al menos la segunda mitad Vos perdés ese jugador Que te puede asustar De distintas maneras Entonces yo creo que A Ingram disminuido y todo En un momento de definición De una temporada Sin Zion Yo creo que lo tenés que poner Después puede ser Que del otro lado Te castiguen Con Ingram Pero a mí no me gustó Tanto la decisión Desde mi sillón ¿No? Sí, sí Hubo decisiones Por diseño de parte De New Orleans Que parecían Llamativas O polémicas Pero que algunas Hasta tuvieron rédito ¿Quién diría que Emparejar Alvarado Con Lebron Iba a darte dividendos Durante un buen Stretch Hablamos de eso A ver Hablamos de eso Nadie lo hubiera pensado Pero coincidió Con lo que decías vos Nico Que creo que lo dijiste ayer Claramente Lebron James Administra Las jugadas En las que quiere acelerar Las administra Perfectamente Lo sabe Y cuando lo emparejaron Con Alvarado Directamente No quería forzar la máquina Y por eso Hacía el reverso Y habilitaba A algunos compañeros Buen revulsivo De Gabe Vincent Esto nos lo dijimos Y acaba de llegar La confirmación Que era lo que te quería Compartir Zion no va a jugar El viernes Está confirmado Con lo cual En vivo Mantengo Mi vaticinio Ahora Tengo que ir Con Sacramento Kings Me gusta más Este equipo Creo que juega mejor Y encima Sin Zion Y con Brandon Ingram En una pata Bueno Sin saberlo Esto se da Todos los años Hay una especie De momentum Que trae El que gana El partido del 9 y el 10 Contra el momentum Del que pierde El 7 y el 8 Y eso se cruza Y siempre va a existir Esta charla El que viene ganando Viene con la energía arriba Flechita para arriba Y el que perdió Ahora tiene una presión Bárbara de no perder Con el más bajo De los sembrados Sin saber Porque yo lo acabo de chequear ¿Cuántas veces decís Que ganó El 9 y 10 Y cuántas veces decís Que ganó el 7 y 8 Creo que solamente Una ganó el 9 y 10 Dos y dos Y una fueron los Pelicans Es decir que El tema del momentum Es completamente relativo Porque los Pelicans Se ganaron a los Clippers Así que En definitiva Vamos a ver qué pasa Yo creo que Los Pelicans Están acostumbrados A jugar sin Zion también O sea es como algo normal Es como cuando los Clippers Estaban acostumbrados A jugar sin uno Sin otro ¿Te acuerdas? Que ganaban igual Bueno acá para mí Es medio así Así que Vamos a ver qué pasa Para mí el partido está bueno Es parejo Y obviamente El momento lo tiene Sacramento Esto va a ser El sábado Confirmado Porque arrancan Los playoffs El sábado Y el 20 de abril Estamos hablando Y podés ver Los cruces En ESPN Creo que casi todo el día Tenemos la placa Para mostrarles A las 14 horas Va a estar jugando Cleveland Contra Orlando En este Emparejamiento buscado Por la gente De los Cavaliers Y después Para mi gusto El partido del día El juego 1 De Minnesota Y Phoenix Que puede Desviar tranquilamente El destino De una serie Porque Nachi Las series No se ganan En el primer partido Pero si Se pueden perder en él Exactamente Nico A las 7 de la tarde Ese loguito De la NBA Que ven Es el ganador De Miami Heat Contra Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers Después Contra Denver Nuggets Nosotros estaremos Tomando Un Ferré branca Con Un whisky arriba En lo que Mateo Felipe Caballero Ha denominado El Jugo tropical Yo no se si voy a hacer El jugo No se si voy a hacer La lluvia tropical Para ser honesto Bueno Lo que importa Para ustedes Quizás la prueba De otro vaso Claro Es que Hoy Tanto Nicolás Como Mateo Van a continuar Haciendo el esfuerzo Así que Acompáñennos Playin A las 8 de la noche Miami Heat Contra Philadelphia 76ers Mirá lo que es esto Nachi Yo siempre fui Ojeroso Pero mirá lo que es esto Parezco Graciela Fernández Mejide Cuando era canillita No puedo más No puedo más Pero acá estaremos A las 8 de la noche De Argentina Para ver Este partidazo De Chicago Hawks No vamos a ver Ni el salto Ya les aviso Ni pregunten No pregunten Nada No quiero saber Nada No quiero saber Nada de ese partido Así que Vamos a estar viendo Philly Miami No mucho más Gracias por este programón Nachi Estuvo buenísimo Me encantó La gente lo está pidiendo En los comentarios Más contenido en YouTube Doble doble Los pedís La tenés Un abrazo de triple Soy Gachicharra Amigos Nos encontramos Hoy en la noche Vayan a ver A Nico y a Matt Y chao chao